La ley social se tiene que aprobar, tiene que ser de forma recortiva, se tiene que aprobar. Esta ley justa la vamos a cambiar, esta ley de resta la vamos a cambiar. Porque no hay que ser, no hay que ser, no hay que ser, no hay que ser, no hay que ser.